Tres de la mañana en su habitación Dándole pa' abajo la conversación Y no deja de pensar en ella No consigue no pensar en ella ¿Será que le escribe hola como está? No sabe si a ella la va a molestar ¿Y qué pasa si estás con otro? Alguien que solo sabe amarla a poco Pero ahí se puso la canción Que fue como un tiro al corazón Y así llegó a la conclusión Que no quiero vivir sin ella Vamos a decirlo a ella Dos palabras, cinco letras y se acabó Si no quiero vivir sin ella Entonces va a decirlo a ella Dos palabras, cinco letras y se acabó Te amo Tres de la mañana se empieza a vestir Recibe una llamada que la hace reír Ella dice que soñó con ella Esa noche bajo las estrellas Es que no se había dado cuenta Cuanto lo extrañaba y se lamenta Solo quería oír su voz Y si le da la chance es que ha pedido adiós No va a fallar No, no, no va a juzgar Pero le toca a ella decidir si vas a aceptar ¿Quién? ¿Quién no quiere vivir sin ella? Vamos a decirlo a ella Dos palabras, cinco letras y se acabó Te amo Si no quiero vivir sin ella Entonces va a decirlo a ella Dos palabras, cinco letras y se acabó Te amo Cuando se puso la canción Fue como un tiro al corazón Malas pérdidas del amor que un día fue Y yeah, yeah Esa llegó la conclusión De que la vida sigue al revés Y no le dice de una vez Que no quiero vivir sin ella Vamos a decirla a ella Dos palabras, cinco letras y se acabó Si no quiero vivir sin ella Entonces va a decirla a ella Dos palabras, cinco letras y se acabó Si no quiero vivir sin ella Entonces va a decirla a ella Dos palabras, cinco letras y se acabó Te amo